¡Suscríbete al canal! Producto de la reacción de diferentes sectores a la medida que ha sido considerada como unilateral del gobierno de Daniel Ortega de aumentar el aporte que deben pagar trabajadores y pensionados al Seguro Social. Las imágenes que están viendo al aire ocurrieron este jueves y es parte de prácticamente los disturbios que se generaron en reacción a estas medidas del gobierno de Daniel Ortega. Vamos a ver el video. También la policía y colectivos de la Fuerza Armada y también miembros de colectivos afectos a el gobierno lograron ejecutar acciones en contra de los manifestantes y se generaron decenas de heridos. También las autoridades reportan la muerte de un funcionario policial, un miembro de estos colectivos del partido de gobierno y también un estudiante universitario. Situación grave la que se vivió entonces y que ocurrió en Nicaragua y que a estas horas también se está registrando esta situación. Vamos a ver cómo la represión policial, los estudiantes hicieron frente, pero en varias sedes se tuvieron que atrincherar en las instalaciones universitarias para repeler los ataques de imágenes como muestran estas imágenes cortesía de 100% Noticias. Escuchemos. Nosotros vamos a una institución institucional. Esto es, esto es hipotético. Estamos atacando a nuestro racismo. Están atacando a nuestro racismo y lo justo. Protegamos la trantonomía. Esto es mi ansiedad. Esto es derecho. Bueno, estamos viendo entonces parte de la denuncia que han hecho los propios estudiantes de la violación de la autonomía universitaria. Como veían, se atrincheraron los estudiantes en las instalaciones de varias sedes universitarias para repeler los ataques. Imágenes que muestran cómo jóvenes han sido reprimidos también por funcionarios policiales. Se reportan decenas de heridos, como el caso de Roberto Rizzo, que es estudiante de zootecnia, quien perdió su ojo izquierdo al ser impactado por una bala de goma del equipo antimotines de la Policía Nacional. Pues se llegaron con una bala en el ojo. ¡Ya la llamé! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ya la llamé! 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 ¡Ya la llamé de Daniel Ortega. Abuso de poder, abuso de poder. Daniel Ortega, los medios y el cierre de canales también de televisión que se han reportado en ese país, en Nicaragua. Los ciudadanos se han convertido en los ojos del mundo de la situación que se vive en Nicaragua y en las principales ciudades, en Managua y en las principales ciudades también de ese país. Y grabaron videos como este en el que policías agreden a manifestantes y vamos a ver inmediatamente otro donde pistoleros se enfrentan a los propios estudiantes. Grabar, grabar, grabar. Hasta aquí no creo que la llegue. Bueno y en este otro video van a ver a activistas del partido del gobierno, el FSLN, que ejecutan una agresión contra una joven universitaria en plena calle. Van a ver cómo le pegan a esta joven universitaria, una mujer. Bueno, así transcurrió todo el día de protestas este jueves en Nicaragua y la noche no debilitó a las personas. En diversas comunidades también los nicaragüenses sacaron sus cacerolas para protestar. Vamos a verlo. Bueno y a pesar de la represión policial, las últimas horas siguen las protestas en Managua y al parecer la orden del gobierno es desactivar cualquier alteración del orden y redoblar también la presencia de equipos antimotines en las calles de Managua, como ocurrió a primeras horas de este viernes. Vamos a verlo en el siguiente video. Bueno y para conocer específicamente la situación en las últimas horas, tenemos a Edipsia Dubón, ex diputada y también actualmente directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Bienvenida Edipsia. Gracias por esta oportunidad de compartir la situación de Nicaragua. Estábamos viendo el reporte de las últimas horas de los tres muertos, los heridos. La situación continúa Edipsia. Sí, efectivamente, aquí hay tres grandes verdades. La primera es que esto es una movilización pacífica y espontánea del pueblo de Nicaragua a partir de unas decisiones tomadas por el régimen de ordea de manera unilateral que violenta los derechos de los nicaragüenses, que violenta los derechos adquiridos del pueblo trabajador, que violenta los derechos de la seguridad social de jubilados y pensionados de este país. La segunda gran verdad es que no son grupúsculos ni grupos minoritarios. Es todo el pueblo de Nicaragua que está en la calle. Esto ha iniciado en un proceso que fue autoconvocado por jóvenes universitarios, pero a ellos se han sumado adultos mayores, se han sumado madres de familia que están acompañando a sus hijos frente a la represión severa que ha recibido de parte del gobierno de Daniel Otea. Y la tercera gran verdad de este proceso, y quiero compartirlo con toda la audiencia, es que el gobierno de Daniel Otea se ha presentado con una gran debilidad. Esto nunca hubiese podido suceder años atrás con el control que tenía el régimen de las calles. Hoy por hoy el régimen ha tenido que recurrir a la represión armada de las fuerzas policiales y hasta del ejército para poder reprimir a la ciudadanía que de manera pacífica pero contundente está demandando rendición de cuentas del Seguro Social, transparencia del uso de los fondos de la seguridad social, respeto a la libertad de prensa y respeto a la libre movilización en nuestro país. Fíjese, se reportan heridos, la noticia en el mundo también tiene que ver con las graves violaciones de los derechos humanos, hay videos que están recorriendo no solo a las redes sino también los medios de comunicación a nivel internacional que alertan de estas violaciones, de la represión y del ataque contra los manifestantes. De las otras cosas más graves que nosotros podemos evidenciar es que el régimen oriental a quienes estaban impulsando la represión y la violencia en las calles, que eran fuerzas policiales y grupos vinculados al poder, era el ataque a medios de comunicación y a periodistas de manera específica para que hubiera impunidad, para que hubiera registro de los hechos. Sin embargo, el régimen se le olvidó que ya no estamos en la guerra fría y que cada celular permite a cada ciudadano ser un reportero. Y eso es lo que ha desatado todo este proceso de información masiva en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, donde de manera clara se denuncia lo que el régimen está haciendo de manera vandálica, de manera delincuencial, atacando a periodistas, atacando a ciudadanos, a jóvenes, a mujeres, no respetado color, tamaño ni sexo en estas agresiones severas que ha impartido con la Policía Nacional por instrucciones de Daniel Ortega. No se ve, Edixia, en estos momentos una intención del gobierno de Daniel Ortega de revertir la medida, de revertir las reformas, porque cada minuto que pasa vemos cómo se recrudece la protesta. Efectivamente, no ha dado ninguna muestra del diálogo, ni con el sector privado organizado, ni mucho menos con sectores políticos o con los mismos grupos que están de manera autoconvocada. Lo que sí es cierto es que él no tiene voluntad de diálogo, pero la gente tiene voluntad de lucha. Y está en la calle, se está organizando, en estas horas hay una serie de centros de acopio, de medicamentos, médicos que están dispuestos a atender a heridos. Hay todo un sentimiento de solidaridad y a muchos les evoca la época insurrecional de Managua, en 1272, porque es la primera vez después de mucho tiempo cuando la ciudadanía para las calles de manera tan contundente. Otra pregunta ya para finalizar. La vicepresidenta Rosario Ortega ha aceptado el número de muertos, los tres muertos, pero dice que son grupos minoritarios y que lo que están es buscando retornar a la violencia que se vivió hace años atrás y que eso no lo quiere el gobierno. ¿Cómo ven ustedes estas declaraciones? Por eso es que dije al inicio que una de las grandes verdades es que no son grupos minoritarios, es ciudadanía de manera clara, de manera espontánea, pero de manera decidida, reivindicando su derecho de tener información sobre la seguridad social, de que se transparente el uso de los fondos de la seguridad social y que se derogue ese decreto que está violentando los derechos ciudadanos. La segunda gran verdad de esto es que la violencia ha venido del Estado y son los aparatos represivos del Estado, la policía fundamentalmente la que ha estado agrediendo con balas de goma, pero con balas de verdad a los nicaragüenses que han estado de manera cívica demandando sus derechos. Y la tercera gran verdad es que el Frente ha tenido que hacer esto, sacar a la policía, a los cuerpos represivos porque el pueblo no está con ellos. Ahora quedó demostrado, las encuestas mienten. El Frente Salimista es un grupo minoritario. Aquí la única gran verdad es que el grupo minoritario es el grupo en el poder. El pueblo está unido en las calles demandando transparencia y revisión de cuentas, no más corrupción. El pueblo está diciendo claramente que el INSS es un instituto de seguridad social que le pertenece al pueblo, no es del gobierno. Pero aún más por las actuaciones violentas del régimen, por las relaciones de derechos humanos a la libertad de prensa, a la libertad de movilización, la gente está demandando democracia, estamos demandando que se respeten los derechos humanos. Muchas gracias Edipcia. Gracias por este contacto y recuerden que acá, desde CB24, estamos solidarios con la lucha que lleva el pueblo nicaragüense y somos un medio de comunicación abierto también a expresar todas las realidades y las voces de este conflicto. Muchas gracias Edipcia. A ustedes, les agradecemos y esperamos que se siga denunciando lo que pasa en Nicaragua. Así es. Edipcia Dubón, directiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, recibiendo un poco de la información de todo lo que en estos momentos se está registrando con manifestaciones violentas en protesta por las reformas al seguro social que ha impuesto el gobierno del presidente Daniel Ortega en ese país. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias también de Nicaragua y el mundo. Gracias.